Sí, la verdad que venimos acá a promocionarle más que nada lo que es el plan nacional. Sí, seguramente todos ya lo habrán escuchado, la Presidenta, hablar por la tele promocionando lo que es el plan nacional. Seguramente también ya lo habrán visto con Tinelli. Tinelli está todo el tiempo promocionando lo que es el plan nacional de lo que es autoahorro de Volkswagen. Y bueno, ahora nosotros queremos traérselo un poco para que lo puedan tener acá la gente de Güemes, facilitarle un poco lo que es. Entonces, más que nada quiero que sepan que en el tema del plan nacional, todos los impuestos del vehículo se está haciendo cargo el gobierno. Así que ustedes van a pagar el vehículo a precio de costo. Sí, el precio de fábrica, el mismo precio que lo compra el concesionario y el precio que lo van a estar pagando ustedes. Eso es fundamental. Y encima en cuotas, creo. Encima en cuotas. O sea, lo que te quede el auto a precio de costo se divide en 84, que son las cuotas, y eso es lo que ustedes van a estar pagando. Mediamente todo lo que hay impuestos se está haciendo cargo el gobierno. En otra cosa que es fundamental, esto no es como cualquier plan de ahorro, digamos, que las cuotas te suben ilimitadamente. En este caso, como te digo, es un plan nacional y se está haciendo cargo del gobierno. Vos sabés cuál es la variabilidad que tiene Mediamente desde el momento en el que firma el contrato. Ya sabés cuánto es lo que te va a venir el mes que viene, y el próximo, y el que le sigue, y todo. Otra cosa que estamos trayendo en este momento para traerles es, digamos, la financiación del nuevo vehículo de la línea Volkswagen, que es el nuevo AAP. Es un vehículo que tiene un motor 1000, tres cilindros, un auto que con 100 pesos van a andar toda la semana, te hace 25 kilómetros por cada litro de nafta. Es súper económico, y más que nada, lo más importante de esto es que es de la línea de Volkswagen. O sea, que sabemos que un auto de confianza, si es un auto con tecnología alemana, tiene todo lo que es la tecnología del Bora dentro de un auto chico, el auto más seguro dentro de la gama de los autos chicos. Es un autazo, la verdad que como para que lo conozcan, digamos, si quieren información, todas las personas pueden mandar un mensaje de texto. Y ya van a poder estar teniendo asesoramiento de lo que es el nuevo auto, ¿sí? Lo importante de esto es que el auto también, por supuesto, que el nuevo AAP, como viene de lanzamiento, tiene un precio de lanzamiento también. También tiene seis cotas bonificadas, tiene un cheque por 3.000 pesos y tiene descuento en los gastos de entrega, más el descuento del plan nacional, digamos, que viene el precio de costo. Lo bueno de esto es que el precio de lanzamiento del AAP se lo está compartiendo. O sea, que ustedes se suscriben con el precio de lanzamiento del AAP, pero en cualquier vehículo que ustedes quieran. Tienen Goltren, Suran, Sabero, Fox, cualquier auto de la línea de Volkswagen, ustedes pueden agarrar y aprovechar el precio de lanzamiento del AAP e incluírselo dentro del vehículo que ustedes estén compartiendo. La verdad que sería mezclar lo que es el plan nacional con el precio de lanzamiento. Es una oportunidad única donde las personas van a pagar una cuota mínima, el auto lo van a tener seguro. Sáquense el miedo ya del plan de ahorro. Es la única forma de que le entreguen un auto hoy en día. Es mediante financiación. Ya no existe más porque si no tenemos la opción contado que está imposible. Y la opción banco que nos está matando. El banco nos está poniendo cuotas que son realmente extraordinarias. Ya son cuotas que uno no llega a pagar la cuota de 5.000, 6.000 pesos. Y en este caso manejamos cuota de 990 para el nuevo AAP. O sea, estamos hablando de cosas incomparables realmente. Ya sea mensaje, texto, whatsapp o pueden inclusive llamar. Nosotros en el transcurso del día vamos a estar atendiéndolos. Gracias. Gracias.